Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy El día de hoy yo estaba pensando, la verdad que estaba orando con el Señor, preguntándole ¿Qué compartir con la iglesia en este cumpleaños, en este 39 aniversario? Y yo le decía, Señor, llévame algún pasaje, muéstrame el lugar en donde yo tendría que meditar Para traer el mensaje que tú quieres a la Frater en este 39 aniversario Y en el proceso de estar orando, el Señor me dijo, vete al libro de Filipenses Y yo dije, wow, qué inteligente, ¿no? Y después me di cuenta, bueno, pero es Dios, claro, por supuesto que es inteligente Pero yo dije, claro, es cierto, Filipenses, Filipenses es una, la iglesia de Filipos Es una iglesia magnífica, muy parecida a la Fraternidad Cristiana de Guatemala Era una iglesia de vanguardia, era una iglesia pionera Saben ustedes que la iglesia de Filipos, justamente donde estaban los filipenses, ¿no? Fue la primera iglesia de Europa En ese lugar vinieron a Jesús los primeros europeos de la historia Allí conocieron a Jesús y entonces el Evangelio entró a Europa por Filipos Y entonces la iglesia de Filipenses es una iglesia pionera Es una iglesia de vanguardia Es una iglesia generosa y dadivosa En las buenas y en las malas Interesante que el apóstol San Pablo habla de las iglesias de Macedonia, por ejemplo En el libro de Corintios, ¿no? Y dice que a pesar de que estas iglesias estaban pasando por momentos tan, tan difíciles Económicamente, de todas maneras le pidieron por favor al apóstol San Pablo Que le permitieran a ellos dar una ofrenda para los santos Apoyar a la gente de Jerusalén Y apoyaron a través de los años su ministerio De la misma manera en la que la Fraternidad Cristiana de Guatemala Ha apoyado nuestro ministerio a través de los años Ustedes nos han apoyado con su sabiduría Ustedes nos han apoyado con su amistad Abriendo puertas, permitiendo que nosotros hiciéramos y probáramos ciertas cosas Nos han apoyado económicamente Nos han apoyado con miembros de la junta directiva de nuestra organización en este país Ustedes han sido una gran bendición para nuestras vidas Y cuando mi esposa Rochelle y yo pensamos en la Fraternidad Cristiana de Guatemala Refleja el versículo 8 del capítulo 1 de Filipenses Fíjese lo que el apóstol San Pablo escribe allí en Filipenses capítulo 1 Y si usted tiene una Biblia, ábrala allí porque ahí es donde vamos a estudiar En la mañana de hoy Filipenses capítulo 1 Y dice el apóstol Pablo en el verso número 8 Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo Y saben de verdad, de verdad, mi esposa y yo les amamos Dios es testigo delante de nosotros que nosotros les amamos con el entrañable amor de Jesucristo Y cada vez que puedo venir y compartir la palabra aquí es un gozo Y entonces meditando en qué sería lo que Dios quiere para nosotros en este año que viene En este 39 aniversario Yo pensé que mi oración para la Fraternidad en este año que viene Debería ser la misma oración del apóstol San Pablo para los filipenses Aquí en Filipenses capítulo 1 Y vamos a leer el verso 9 al 11 Porque esta oración que el apóstol Pablo hace por los filipenses Es el deseo de nuestro corazón para usted y para esta iglesia en este 39 aniversario Dice así Esto es lo que pido en oración Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio Para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo Llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios Entonces junto con el apóstol Pablo hay tres cosas que pido al Señor en este 39 aniversario de la Fratern Número 1 pido que Dios pido a Dios que ustedes abunden en amor los unos para con los otros Que abunden en amor los unos para con los otros Dice al comienzo del verso 9 que el amor de ustedes abunde cada vez más El amor de ustedes abunde cada vez más Y ese es mi pedido al Señor Y ese sería mi deseo Que en este año que viene La Fraternidad Cristiana de Guatemala Todos los miembros, toda la gente que asiste regularmente Usted en particular Abunde en amor de los unos para con los otros Mire Dios no nos ha llamado a ser cristianos en el cuerpo de Cristo La verdad, la verdad, la verdad es que el Señor Jesús cuando nos envió con la gran comisión Allí en Mateo 28 no nos mandó a ser cristianos Él no dijo vayan por todo el mundo No, a predicar el Evangelio Y hagan cristianos Hagan que la gente levante la mano, pase al frente y se hagan cristianos Él no nos llamó a eso Él dijo que nosotros debíamos ir y hacer discípulos El llamado de Jesús es para hacer discípulos, no cristianos Hay una gran diferencia entre un cristiano y un discípulo Uno puede ser cristiano por cultura Uno puede ser cristiano por familia A veces nosotros decimos Bueno, mi mamá era cristiana, mi papá era cristiano Mi abuelito era cristiano, mi tatuabuela era cristiana El loro, el cañario, el perro era cristiano Pues yo soy cristiano también Porque todos los cristianos Entonces uno puede ser cristiano por familia Otra gente es cristiana por cultura Vivimos en un país cristiano Vivimos en una sociedad cristiana Somos occidentales y cristianos Dicen algunos por allí Y bueno, pues sí, vamos a la iglesia De vez en cuando somos cristianos por cultura Algunos somos cristianos por tradición Esa es la tradición de mi familia Hemos sido cristianos por 18 generaciones O uno puede ser cristiano por religión Porque esta es mi religión Algunos son musulmanes Otros son budistas Algunos son no sé cuánto Pues yo soy cristiano, esa es mi religión Pero Dios no nos llama a ser cristianos Dios nos llama a ser discípulos Un discípulo es un seguidor de Jesucristo Alguien que puede decir junto con el apóstol Pablo Sed imitadores de mí como yo de Cristo Los seguidores de Jesús Nos comportamos como Jesús Pensamos como Jesús Tomamos decisiones como Jesús No solamente venimos a la iglesia Una, dos o tres veces por semana No solamente guardamos algunos días Y celebramos algunas fiestas Los seguidores de Jesús Estamos revestidos de Jesús Y cuando entramos a algún lugar Jesús entra con nosotros Ahora la cosa es ¿Cómo nosotros podemos saber Que somos discípulos de Jesús? ¿Cómo sabemos la diferencia Entre un cristiano Religioso, cultural, familiar Y un discípulo de Jesús? Gracias por preguntarlo Porque justo de eso quería hablar El Señor Jesús nos dice En Juan capítulo 13 Versículo 35 Él nos da la respuesta Fíjese lo que dice aquí Juan 13, 35 Dice De este modo Todos sabrán Que son mis discípulos Si se aman Los unos A los otros El amor Que hay Entre los hermanos De la frater El amor El vínculo Del amor Es una señal De que somos Discípulos De Jesús El amor No es un sentimiento El amor Es una decisión Yo decido Yo decido Amar a alguien Mira Lo opuesto al amor No es el odio El odio Es un sentimiento Pero el amor Es una decisión A veces A veces Ya tengo casi 30 años De pastor Y en el trabajo Pastoral A veces uno hace Consejería matrimonial Y entonces A veces están Los dos que están Agarrados los pelos Casi por separarse Y están todos así Vamos a ver al pastor Y entonces Aparecen ahí En la oficina Del pastor Lo siento Allí adelante Mío Y yo le pregunto Al hombre Bueno ¿Cuál es el problema? Entonces Él me dice Pastor Es que yo ya no la amo Así me dice Ya no la amo Entonces yo lo miro Y le digo Amala 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 Me dice No, no, no Es que usted no me entiende Pastor Es que usted no me entiende Es que yo A ella Ya no la amo Más Entonces yo lo miro Y le digo Amala Amala No, es que me hace La vida imposible Ama a tus enemigos ¿No? Sí El amor Es una decisión Tú decides Amar a tu esposa No es una cuestión De que ya no siento Amar Por acá No Eso eran sentimientos De juventud Pero El amor Es una decisión Si no Dios nunca nos hubiera dicho Ama a tus enemigos Bendice a los que te maldicen Ora por los que te ultrajan Y te persiguen Es una decisión personal Y el amor Debe ser incondicional Mira Hay amor condicional Y hay amor incondicional Un amor condicional Por ejemplo Un ejemplo es el amor Si Te amo Si me amas Te amo Si te portas bien Te amo Si llenas Las expectativas Que yo tenía De una esposa O si llenas O si llenas De como De ser un esposo Me acuerdo Que estaba haciendo Consejería matrimonial Con una parejita Una vez Y me dice Yo a mi esposo No lo amo Por lo que él es Lo amo Por lo que él Va a llegar a ser Yo digo No pressure Aquí no hay ninguna presión De llegar a ser Porque hasta que no llegues a ser Lo que ella tiene la idea De que tienes que llegar a ser No te ama No Dios mío Entonces es Te amo Si Te amo Si llegas a ser El hombre O la mujer Que yo estaba esperando Que sea Te amo Si Ese es el amor Si Te amo El otro amor condicional Es el amor Porque Te amo Porque me amas Te amo Porque eres bella Te amo Porque tienes un lindo carro Te amo Te amo Porque eres Bueno Alto, guapo y argentino Todos nos aman a nosotros Yo sé Esa es la manera En la que nos aman Por eso nos aman En todo el continente Pero tú no tienes Esa que Porque eres guatemalteco Entonces bueno Hay que pensar De otra manera Dios mío La humildad Nos mata ¿No? Sí Qué bárbaro Este Me sale por los poros No lo puedo evitar Este Entonces El amor También puede ser Porque ¿No? Te amo Porque Porque eres famoso Te amo Porque tienes dinero Te amo Porque No sé Tu familia Es una buena familia Te amo Porque Porque no pude agarrar A ninguno más Y te agarré a ti ¿No? Sí Entonces Ese es el amor Ese es el amor Porque ¿No? Pero el amor Entre nosotros Debería ser Incondicional Debería ser Amor A pesar De Te amo A pesar De que hoy Tú no me amas Te amo A pesar De que hoy Te levantaste Con la pata Izquierda Y tienes todos Los cablecitos Cruzados Y estás nervioso Porque el negocio Anda mal Y andas tratando Pateaste al gato Le gritaste al canario Ahogaste el loro Y ahora los chicos Están debajo del sofá Porque Uy papá Tuvo un mal día Hoy Y entonces A pesar De que has tenido Un mal día Te amo A pesar De Te amo A pesar De que tú No eres La mujer Que yo pensaba Que iba a ser Cuando me casara Te amo A pesar De Ese es el amor Que Dios Tuvo Para con nosotros La palabra De Dios Dice Que Dios Muestra Su amor Para con nosotros En que A pesar De Ser Pecadores Cristo Murió Por nosotros ¿No? Y así Nos debemos amar Unos a otros En la iglesia Y nos debemos amar En la familia Y nos debemos amar En nuestra pareja Debemos aprender A amarnos Incondicionalmente El amor Dice la palabra De Dios Cubre Una multitud De pecados Primera de Pedro 4 8 El amor Cubrirá Multitud De pecados El amor Es paciente Es bondadoso El amor No es envidioso Ni jactancioso Ni orgulloso El amor No se comporta Con rudeza No es egoísta No se enoja Fácilmente No guarda rencor El amor No se deleita En la maldad Sino que se regocija Con la verdad Todo lo disculpa Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Tenemos que aprender A perdonarnos Unos a otros Quizás tú tienes Un rencor En el corazón El doctor Jaime Mirón Que trabaja Ya por muchísimos años Con el equipo Del doctor Palau Este Tiene un excelente libro Sobre la amargura Yo se lo Se lo recomiendo Es pequeñito Pero es muy muy bueno Se llama La amargura El pecado Más contagioso Sí Una de las cosas Que dice Mirón Por ejemplo Es que Este Uno de los grandes problemas Del amargado Es que tiene razón Sí Porque algo le pasó ¿No? Algo le pasó Y entonces Por eso está amargado El asunto Y lo peor que tiene Es que toda la gente Alrededor Le alimenta La amargura No Y eso es lo que te hizo No me digas ¿Y tú qué vas a hacer? Tienes toda tu vida Para pagar Para cobrársela Y entonces Y de pronto El inocente Ve la luz Y dice Ay pero quizás Yo le tengo que perdonar ¿Cómo que le vas a perdonar? Toda la familia Le patea en contra ¿Cómo que le vas a perdonar? ¿No? Tenemos que aprender A perdonarnos Unos a otros A amarnos A pesar de Y a saber Y a poner las cosas Y a permitir Que el amor Cubra Multitud De pecados Uno no perdona A los demás Yo sé que quizás Algo te ha pasado a ti Pero tú tienes que dejarlo ir Tienes que echarlo fuera Dice el apóstol Pablo Que debemos echar fuera Toda raíz de amargura Hay que echarlo fuera Como uno saca La basura de la casa Esa es la idea ¿No? Echarlo fuera Debes dejar afuera Ese rencor Y debes aprender A perdonar ¿Y sabes qué? Mira Nosotros no perdonamos En casa nos pasaron Cosas terribles Pero no te los cuento ahora Porque estamos En el 39 de aniversario Y estamos celebrando ¿No? ¿Para qué te voy a arruinar La vida? Pero este Este vas a ir llorando A tu casa ¿No? Pero este Mira Yo aprendí a través Yo aprendí a través de los años Cuando me han pasado Y me han hecho Cosas muy difíciles Que uno Uno perdona A los demás No porque uno es bueno Yo no perdono A otros porque yo soy bueno Uno perdona A los demás Porque Dios Nos ha perdonado A nosotros Primero Y cuando tú tienes Conciencia De cuánto Dios Te ha perdonado A ti Entonces tú puedes Ejercitar el perdón Con tu hermano O con tu hermana ¿No es cierto? Entonces Quiero que lo pienses Quiero que pienses Si tú necesitas perdonar Porque al final De este sermón En unos minutos más Yo te voy a dar La oportunidad De traer esa carga A los pies de la cruz Y quiero que pienses Esto de que Si soy cristiano O soy discípulo Porque quizás Tú eres un muy buen cristiano Pero todavía No eres un discípulo O una discípula de Jesús Y esta mañana Yo te quiero dar La oportunidad De ser un discípulo O una discípula De Jesús Número dos Yo pido A Dios Que abunden ustedes En el conocimiento De la palabra Dice el apóstol Pablo Esto es lo que pido En oración Que el amor de ustedes Abunde cada vez más En dos cosas En conocimiento Y en buen juicio Cuando uno compra un auto El auto viene Con un manual Del constructor ¿No es cierto? Tú compras la microonda Viene con un manual Del que la hizo Tú compras un televisor Viene con un manualcito Y te da instrucciones Y te dice No pongas metales Dentro de la microonda ¿Sabes cómo mi esposa Aprendió De que no debería Poner metales Dentro de la microonda? Sí, exactamente De esa manera Exacto Cuando pigo la explosión La primera vez Aprendió Porque se había olvidado De leer El manual del constructor ¿No? Y yo no conocía microondas Porque en Argentina No había microondas Entonces yo no sabía Nada de esa cosa ¿No? Pero de la misma manera Nosotros venimos Con un manual del constructor Nuestro constructor Nuestro creador Nos ha dado Un manual de instrucciones Y este manual de instrucciones No es para que tú Andes caminando por la calle Con una cara de limón Como si te hubieras Mascado un limón Justo antes de salir Así Porque así los cristianos Deben vivir la vida Amargados En su casa ¿No? Aburridos Sin hacer nada ¿No? No porque mucha gente cree No porque si yo Empiezo a leer la Biblia Empiezo a obedecer a Dios No puedo fumar No puedo tomar No puedo bailar No puedo hacer esto No puedo hacer lo otro No puedo mirar televisión No puedo escuchar la radio No puedo Y entonces piensan De que Dios existe Para hacernos la vida Miserable ¿No? Sin embargo Yo quiero que sepas unas cosas Es un hecho Científicamente comprobado Que los cristianos Somos gente más feliz Somos felices Porque hemos descubierto A vivir la vida Y la vida en abundancia La vida abundante de Jesús Vive en nosotros Obedecemos el manual De instrucciones Y no andamos Creando explosiones En la vida Por andar desobedeciendo El manual Del que nos creó Y finalmente Para terminar Yo pido Entonces ¿Vieron que ahí dice Conocimiento y buen juicio? En el verso Número 9 ¿Cómo podemos tener Conocimiento y buen juicio? Para tener conocimiento Y buen juicio Ama la palabra Enamórate de la palabra De Dios Léela regularmente Medita en ella Ten una pasión sana Por la buena doctrina Y coloca La palabra de Dios En el centro De tu ser Y tu hacer Y finalmente Mi oración Para este año Que viene En la frater Es que yo pido A Dios Que ustedes Abunden En buenas obras Viviendo En santidad El verso 10 Y 11 Dice que Que disiernan Lo que es mejor Que sean puros E irreprochables Para el día De Cristo Llenos del fruto De justicia Que se produce Por medio De Jesucristo Para gloria Y alabanza De Dios El apóstol Pablo Nos anima A vivir En santidad Nosotros No solamente Tenemos que Conocer la palabra No solamente Tenemos que Amar la palabra No solamente Debemos Predicar la palabra Debemos Vivir La palabra Eso es lo que dice Efesios 4 16 Dice más bien Al vivir La verdad Con amor La verdad Se refiere A la verdad De Dios En la palabra De Dios Al vivir La verdad Con amor Creceremos Hasta ser En todo Como aquel Que es la cabeza Es decir Cristo Nosotros debemos Decir la verdad Hablar la verdad Enseñar la verdad Profesar la verdad Pero por sobre Todas las cosas Debemos Vivir La verdad Muchas veces La gente Del mundo Que se queja Con nosotros Nos acusa De hipócritas Y saben que A veces A veces Tienen razón A veces Especialmente Cuando nosotros No pagamos Los impuestos Como debemos Pagarlos Cuando escondemos Dinero que ganamos Al gobierno Mentimos Robamos Le damos Una ofrenda De amor Al policía Para que no nos De un ticket Ah si Somos pocos Y nos conocemos Mucho Hacemos algunas Cosas Que no están De acuerdo Con la vida De Jesús En nosotros El apóstol Santiago Dice Que de una misma Fuente No puede haber Agua dulce Y agua amarga Pero los latinoamericanos Nos hemos convertido En verdaderos Ingenieros Hidráulicos Y tenemos Esas dos cosas Entonces Tenemos que recordar Que los discípulos De Jesús Somos ordenados Somos pacientes Somos previsores Somos honestos Somos fieles Somos gente De palabra Nuestro sí es sí Nuestro no es no Somos generosos Somos modestos Y somos íntegros Hacemos lo que se tiene Que hacer Como se tiene que hacer Cuando se tiene que hacer Sea conveniente O no Entonces Al terminar De esta meditación De esta mañana Yo quisiera Que lo pensemos Que pensemos En primer lugar El tema este De que si somos cristianos O somos discípulos Que pensemos Si necesitamos Perdonar a alguien Y no estamos Ejerciendo El amor A pesar de Que hagamos Un compromiso Con la palabra De Dios De estudiarla De amarla De abrazarla De hacerla nuestra Y por sobre todas Y por sobre todas las cosas Que hagamos un compromiso De vivir en santidad Quizás esta mañana Tú te estás dando cuenta El Espíritu Santo Te estás diciendo Que hay algo Que estás haciendo Que no deberías Estar haciéndolo Que no refleja El carácter De Cristo En tu lugar De trabajo En tu vida De lunes a viernes Y hoy Es el tiempo De traer eso A los pies De Jesús De arrepentirnos De nuestros pecados Y la palabra De Dios dice Que si nosotros Nos arrepentimos De nuestros pecados Si nosotros Confesamos Nuestros pecados Dice Primera de Juan 1 a 9 Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Entonces ahora En unos segunditos más Yo te voy a pedir En un segundo Te voy a pedir Que te pongas de pie Vamos a orar juntos Cuando oramos juntos Yo quiero que pienses En esto Que te estoy diciendo Y traigas estas cosas Delante de la cruz Del Señor Jesús Yo crecí Como cristiano Crecí en una familia Cristiana Mi mamá era cristiana Mi papá era cristiano Mis abuelitos Eran cristianos Mis abuelitos Eran cristianos Desde Ucrania Mira Traemos el cristianismo Desde Europa Y yo crecí En mi iglesia Cantando Y orando Y diciendo Versículos bíblicos Tenía una muy buena vida Les contaba Que cuando era Más pequeño Más pequeño Tenía como 5 o 6 años Mi hermana me enseñó Un verso Que se llamaba El niño bueno El niño bueno Y hablaba sobre El niño bueno Cómo es que el niño bueno Se comporta Todo el mundo En la iglesia Me conocía Como el niño bueno Y yo era Un niño Un joven Bueno Cristiano Y de camino Al infierno Porque nunca Porque nunca Le había invitado A Jesús A vivir en mi corazón Nadie me había dicho En mi iglesia Que yo tenía Que aceptar a Jesús No dice El libro de San Juan Capítulo 1 Verso 12 Dice A todos los que lo recibieron A los que creen en su nombre Les dio el derecho De ser hechos hijos de Dios Todos somos criaturas de Dios Pero los que invitamos a Jesús A nuestro corazón Somos hijos de Dios Y esta mañana Yo quiero invitarte A que hagas esa oración Que yo hice Cuando yo tenía 14 años de edad Y que cambió El rumbo De mi vida Vamos a ponernos de pie Y quiero desafiarte A que ores conmigo Tú me dices Andrés A mí tampoco me dijeron De que yo tengo Que aceptar a Jesús En mi corazón Yo nunca No sabía Nunca me lo dijeron Yo digo bueno Muy bien Excelente Yo te puedo ayudar Y tú me dices ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Yo digo gracias por preguntar Porque he hecho esto En 50 países del mundo He ayudado a la gente A aceptar a Jesús En su corazón ¿Por qué no repites conmigo Esta breve oración? Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a inclinar Nuestros rostros Y quiero que ores conmigo Y le digas así Al Señor Jesús Señor Jesús El día de hoy Yo me doy cuenta Que necesito Invitarte A mi vida Señor Quiero que vengas A vivir Conmigo Te pido Perdón Por mis pecados Quiero que Limpies Mi vida Y lleves Todos mis pecados A la cruz del Calvario Me laves Me hagas santo Delante de ti Señor te pido Que me hagas una nueva criatura Y que me adoptes En tu familia Me entrego Completamente A ti En el nombre De Jesús Amén Bueno ¿Cuántos hicieron Esa oración Por primera vez El día de hoy? Muéstrame así Muéstrame así A ver si los puedo ver Por primera vez El día de hoy Aquí yo Acá los veo Sí que bien Que bien Excelente Miren Me gustaría hacer una cosa Si oraste conmigo Esta oración Quisiera que salgas De donde tú estás Y vengas aquí al frente Y vamos a orar juntos A mí me gustaría Orar por ti Me gustaría Pedirle a Dios Que bendiga esta decisión ¿Por qué no te sale De donde estás rápidamente? Porque tenemos que terminar Rápidamente Vente aquí adelante Y vamos a orar juntos Delante del Señor Vamos a darle un aplauso A todos los que están pasando Al frente Que bien Que Dios les bendiga Que Dios te bendiga Que el Señor te bendiga Que excelente decisión Esta mañana Que Dios te bendiga Excelente Vamos Apúrate Vente para acá adelante Si oraste conmigo Que bien Dios te bendiga Que lindo de verles acá Así los quiero ver Venir a los pies de Jesús Que el Señor te bendiga Que lindo de verles Que bien Muy bien ¿Ya están todos? Uy Estamos todos Si usted está allí arriba Paz No tiene que bajar aquí abajo Simplemente pase A donde está la baranda Cerca de donde está la baranda Allí hay hermanos Que le van a estar esperando Pero no se quede sentado Pase aquí al frente A la baranda Donde hay hermanos Servidores Que van a estar con usted Muy bien Ahora Todos vamos a orar Juntos Por ustedes Hay gozo En el cielo El día de hoy Porque ustedes Han venido A conocer a Jesús Y le han invitado A su corazón Tenemos nuevos miembros De la familia de Dios Y damos gloria A Dios Por eso Vamos Permítame orar Por ustedes Antes de irnos a casa Padre celestial Yo te doy gracias De todo corazón Por cada una De estas personas Que han pasado al frente Mis nuevos hermanos Y hermanas en Cristo Gracias por la decisión Que ellos han tomado Gracias porque Tu Espíritu Santo Los ha llamado Ellos han respondido Y ahora Han nacido de nuevo En tu familia Te pedimos Que nosotros En la frater Seamos responsables En el proceso De discipulado En el proceso De crecimiento Para que se parezcan Cada día más Al Señor Jesús Te alabamos Y te bendecimos Y yo te pido Que tú bendigas La decisión Que mis hermanos Han tomado Y les ayudes A crecer En el Señor Jesús En el nombre De Jesucristo Amén Y amén Esperamos que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos A nuestro correo electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater.org Ciudad de Guatemala ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? Gracias por ver el video